Atención a todo el mundo que me estoy yendo en este tiempo, porque yo, como usted comprenderá, soy una mujer que hablo claro, que le digo las cosas a la gente y como son. Vengo aquí a hablar con ustedes de nombre de Asomajona, me costó trabajo decir esa palabra, tengo un par de días combinando esa palabra, Asomajona, asociación de Madre Jodona. Vengo a hablar con todo el mundo para decirle, las Asomajona se acercan a mí, donde esta mujer que está aquí, porque ellas no se atreven a decirle a los otros, que es lo que quieren. Oiga claro lo que les voy a decir, ni plato, ni posuelo, ni mantel, ni sábana, ni lavadora, ni estufa, porque lo que le dan el plato para que le eche comida, posuelo para que le cuelen café, lavadora para que lave y estufa para que cocine. Si usted quiere hacer un regalo, vaya y compre un buen zapato que le guste. Si usted quiere hacer un regalo, dale su cuarto en efectivo, que a Asomajona le gustan todos los cuartos, mire los cuartos. ¿Te sabe lo bueno que usted agarra y sorprendió una maíz con cinco mil pesos? ¿Te sabe lo bueno que usted agarra una maíz con dos mil pesos? Y más bueno si usted le diera diez, pero más bueno fuera que usted agarra y le compre un carrito, una pasolita si está a pie. Pero no, quieren darle plato, vasito y posuelito. El que me traiga eso a mí le voy a partir la cabeza con él mismo, con él mismo le voy a partir la cabeza.